¿Horaje te explotó? Salió volando, lo empecé a buscar yo también, ¿dónde quedó? Vamos, le voy a volar, jaja, no triunfos acá también yo, ¿dónde está volar a mí? Jajaja, lo sacaría también triunfos, no, no, apareció ahora ahí el modo, ¿verdad? No, es que son un chingo ahí, ¿se salió el otro? Oh, está volando atrás, uy, casi me lleva de chinga de madre ¿Dónde te vuela? Alcancé a salvar con el super, jajajaja, la chedra con el super Estaba volando, estaba volando como superman Pero el hombre me muerto nada más Jajajaja Jajajaja Quiero que hay algún garpeto aunque sea Junta a la pinche bolsa Jajajaja Ahí está ¿Dónde está? Aquí abajo ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay! ¡Eeeeh! ¡Ja! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Como que se clipeó con las piedras de ahí abajo pero... Ya, ya se desapareció Todavía se ha afuera de un carpeto Ya entra otro Bye, have a great time Ya está Ya la viste La atropelló La atropelló una piedra ¡Ah! La botó en las piedras Jajajaja Aquí está, aquí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí Ahora tengo uno para el otro lado de otro lado Ah, ya entró otro, güey Un gris NO! No, 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 me preocupé no hay la gripe ¡Eeeeh! Sí, si me atropellaron ¡Inchistinada! ¡Déjame, pal jaja! ¿Has tu revisión? ¿Has tu revisión? ¿No? Ah, ya ¿Te quieres revisar las piedras de costa? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Has tu miradado? ¿No? ¡Oh, pues! entonces las veo chiquitart hasta que chiquitart en general en el asamble det champan en el asamble fuera oif ¿sabas tu miras? ¡No! ¿Qué hay? Un evento público y yo... Me acerco y caí justo a la pucha chingada de una paza de encima de... Pero por si no veo nada... ¡Se mato el chingado! ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? Pero ese wey no deja... No dejó, ¿verdad? Y aparecía que era campeón ¿No vendrás ya full de heavy? No... Está raro entonces, no sé qué conste ¡Hombre! ¡Chingado! Con un rocket ¿Me atravesé o qué? Justo en el último segundo ¡Hombre! 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 ¡Hombre!